Mi corazón presiente por ti una despedida Siento que ya te vas, que te vas de mi vida Mi corazón presiente por ti una despedida Siento que ya te vas, que te vas de mi vida Sé que enloqueceré, amor por tu partida Mas no interferiré en lo que tú decidas Pero no evitarás que extrañes sin medida Todas las cosas bellas que hicimos tantos días Si pensabas en dejarme, no te cuelgo de nada Te han hecho tanto daño, estás decepcionada Yo no seré mi amor, un problema en tu vida Te han hecho tanto mal, ya que estás muy herida No volveré a reír, yo la haré de por vida Deseo que seas feliz para toda la vida Y vuelve el suave molla de los gatos negros Sé que enloqueceré, amor por tu partida Mas no interferiré en lo que tú decidas Pero no evitarás que extrañes sin medida Todas las cosas bellas que hicimos tantos días Si pensabas en dejarme, no te cuelgo de nada Te han hecho tanto daño, estás decepcionada Yo no seré mi amor, un problema en tu vida Te han hecho tanto mal, ya que estás muy herida No volveré a reír, yo la haré de por vida Deseo que seas feliz para toda la vida Pero no evitarás que extrañes sin medida Pero no evitarás que extrañes sin medida Si pensabas en dejarme, no te cuelgo de nada Te han hecho tanto daño, estás decepcionada Yo no seré mi amor, un problema en tu vida No volveré a reír, yo la haré de por vida Desloqueceré feliz para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo